¡Hola mis preciosas y preciosos! ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que todos se encuentren súper bien. Mis amores, hoy por fin les voy a compartir este video, el cual me han pedido bastante, porque últimamente se han dado cuenta cómo me estoy haciendo las cejas, que tal vez son un poco más perfiladas, y se han dado cuenta que he cambiado de producto, etc. Así que les voy a compartir el paso a paso de cómo me hago las cejas actualmente. En el canal, si mal no recuerdo, tengo ya dos videos de cómo me hacía las cejas, porque ya son videos viejitos, en el sentido de que ya lleva que sea un año, un año y medio. Les voy a dejar los enlaces en la cajita de información por si les interesa, pero ya son videos viejos. En aquel entonces recuerdo que me hacía las cejas, primero las perfilaba con lápiz, y luego las rellenaba con pomada, etc. En el día de hoy nada más que vamos a utilizar un producto, o sea, pomada, y así es como me las vengo haciendo desde hace un tiempo, me encanta. Esta pomada que estoy usando me fascina, y para mí reemplazó la de Anastasia, en cuanto a precio y calidad es buenísima. Así que si te interesa ver, te invito a que te quedes ahí, sigas mirando, pero antes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un videíto nuevo. Ahora sí, mis amores, vamos a comenzar. Antes de maquillar las cejas, es muy importante determinar dónde debe comenzar, dónde debe ir el piquito, y dónde debe terminar nuestra ceja. Para eso lo vamos a hacer utilizando la parte de atrás de cualquier pincel de maquillaje que ustedes tengan, o simplemente este mismo, que es con el cual vamos a peinar y difuminar las cejas. Y para determinar dónde debe comenzar nuestra ceja, vamos a poner el palito de la parte de atrás de una manera recta, exactamente aquí en la aleta de mi nariz, de una manera recta, y aquí es donde debe comenzar mi ceja, y en mi caso comienza de la manera correcta. Y para determinar dónde debe ir el piquito, lo vamos a poner exactamente en la parte esta de la aleta de la nariz, trazándolo diagonal por el iris del ojo, y aquí es donde debe ir entonces el pico de mi ceja, o sea, la zona más elevada. Para determinar dónde debe terminar mi ceja, vamos a poner esto también en la parte final de la aleta de la nariz, y lo vamos a poner de una manera diagonal en esta parte final del ojo, exactamente por debajo de la línea de las pestañas. Y aquí, en donde nos caiga, si mi ceja termina aquí, ahí es donde debe terminar mi ceja. Y en mi caso, tengo como que los tres puntos precisos, bien, bien exactos. Yo estoy utilizando este producto últimamente para hacerme las cejas, esta es una pomada de Ardell. Desde que la compré, me encantó. Esta pomada es económica, y la cual viene junto con su pincel, el cual también vamos a utilizar en el día de hoy. Es un pincel pequeño, de una forma biselada, perfecto para poder hacer las cejas con bastante precisión, y también poderla difuminar. Esta es la pomada, mis amores, así es como se ve, y es en el tono dark brown, o sea, marrón oscuro. El tono, obviamente, tiene que ser uno o dos tonos más claros que tu tono de cabello, siempre y cuando tengas el cabello oscuro, ya esto no aplica para las personas que tienen el cabello rubio, pero como tengo el cabello teñido de negro, siento que este tono va perfecto. El pincel, como pueden ver, es así, es pequeño y bastante práctico de utilizar, así que te lo puedes llevar en la bolsa, en la metiquera, la verdad es que me gusta muchísimo, es bien práctico. Antes de maquillar las cejas, lo primero que tenemos que hacer es peinarla, para así ubicar cada pelito en su lugar y apreciar con más facilidad donde tenemos zonas más blancas o donde tenemos que trabajar un poco más, como yo que en mi caso tengo bastantes espacios donde necesito trabajar más. Con el pincel, simplemente voy a tomar un poquito, yo lo voy trabajando de menos a más. No lo pongo aquí en la mano, si gustas lo puedes hacer para retirar el exceso, que eso también es muy muy importante si no tienes tanta precisión, pero como ya yo me conozco mis cejas, sé cómo trabaja este producto, yo voy de menos a más. Comienzo por la parte final, que es muy importante, siempre siguiendo la línea natural de tu cabello, de tus cejas, cómo es que ellas te van creciendo, cómo es que va creciendo el pelo en esta área y así vas a ir haciendo las líneas, así que yo siempre comienzo por la parte de atrás, por el pico. Y poco a poco vamos a ir dando trazos, no estoy haciendo como una línea así tan recta, simplemente estoy dando trazos con este mismo producto en la misma dirección que viene creciendo mi cabello. Ahora vamos a trazar una línea en esta parte de abajo para que quede la ceja lo más recta posible y lo vamos a hacer con muchísimo cuidado. Miren, aquí ya prácticamente tengo esta ceja hecha, esta pomada la verdad me encanta. Para mí ha sustituido la pomada de Anastasia, que la verdad es muy buena y yo la utilizaba muchísimo, pero cuando se me acabó estaba así por encontrar una pomada y esta la compré por Amazon y me fascina, es muchísimo más económica y la verdad me encanta. Aquí prácticamente ya tengo mi ceja hecha, como ven aquí en esta área que era donde tenía como más espacios blancos, simplemente estoy dando toquecitos con el pincel y estoy rellenando muy bien toda esta zona, tomando la menor cantidad de producto posible para que las cejas no se vean entonces, así como si tuvieras aplicado chapapote. Voy a tomar otro poquitito nada más, aquí es prácticamente lo que me queda en el pincel y vamos entonces a trabajar la parte inicial, con muchísimo, muchísimo cuidado. La parte inicial recuerden que nunca jamás debe ir cuadrada, exactamente hacer un trazo aquí y para allá, no. Así que con lo que va quedando en la brochita, simplemente vamos a disimular o a trazar pelos. En la misma dirección en que viene creciendo nuestros pelitos, vamos a ir haciendo como estos trazos o ir dando estos toquecitos acá. Entonces ahora también voy a limpiar el pincel, retirar todo el exceso de producto. Lo estoy haciendo en una toallita que tengo aquí abajo, ya no tiene nada de producto. Y lo que voy a hacer entonces es con el mismo pincel, sin nada de producto, difuminar muy bien lo que es esta parte inicial, aunque luego esto lo vamos a difuminar de una mejor manera. Ahora sí, con esta misma parte vamos a difuminar muchísimo mejor toda la parte inicial. Les recomiendo que para eso el cepillito esté limpio, que lo limpien en una toallita o algo. Para así, a la vez que estamos difuminando, estamos retirando mucho lo que es el exceso de producto de esta parte y entonces la parte inicial comience con un degradado de menos a más y que no se vea mucho producto en esa zona, que eso no debe suceder. Para eso vamos a ir pelando hacia arriba en la misma dirección que viene creciendo el cabello en esta zona porque aquí en esta área el cabello por lo general siempre comienza creciendo hacia arriba. Y listo, ya tenemos nuestra ceja prácticamente maquillada. Ahora viene la parte que me encanta a mí, que es perfilarla para que así quede bien perfecta. Para perfilar las cejas voy a utilizar un corrector y en este caso estoy utilizando este de la marca Colourpop, el cual es dos tonos más claros que mi tono de piel y esto nos va a ayudar a perfilar e incluso iluminar el área. Pero este corrector simplemente lo vamos a utilizar en esta parte de abajo para iluminar esa área. Para eso voy a utilizar un pincel de este estilo que es como lengua de gato, completamente plano y si es un poquitito, un poquitito biselado, muchísimo mejor. Directamente del aplicador voy a tomar un poquito de producto, nada más, un poquito como pueden ver ahí. Tal vez si aplicas mucho te recomiendo que retires el exceso. Y yo comienzo perfilando las cejas aplicando la mayor cantidad de producto en esta parte y luego comienzo con la parte inicial y la voy a perfilar muy bien. Para eso voy a tratar de no hablar y en lo que estoy ahora hablando con ustedes lo más probable es que ya les muestre este clip. Listo, aquí ya la tengo perfilada y con lo poquito que ya me va quedando en la brocha simplemente voy a pasar a difuminar en toda esta área. No apliqué tanto exceso de producto. Este corrector me encanta para perfilar la ceja porque se desliza muy bien. Ustedes saben que antes yo utilizaba mucho el de LRG, pero ese es un poquito más pastoso. Y este la verdad me gusta porque tengo muchísima más precisión a la hora de trabajar. Ahora, para perfilar lo que es la parte de arriba, simplemente me gusta hacerlo desde el piquito hacia atrás. Puedes utilizar un corrector que sea del mismo tono de tu piel o la misma base de maquillaje que hayas utilizado en ese día. Porque si utilizas este corrector que utilizamos para perfilar iluminar, entonces esta parte de acá te va a quedar muy blanca y eso no es lo que queremos. Así que voy a utilizar en este caso este corrector que es del mismo tono de mi piel o puedes utilizar, como ya les digo, un poquito de la base de maquillaje. Simplemente voy a poner un poquito de producto en esta parte de atrás de mi brazo, un poquitico nada más. Con el mismo pincel entonces voy a tomar el producto, voy a perfilar lo que es la parte externa, o sea, todo este piquito para que quede lo más recto y parejo posible. Si gusta, entonces puedes también perfilar desde la parte inicial, pero ya en la brocha no queda prácticamente nada. Este paso lo voy a hacer aquí un poquitico nada más para que ustedes vean, pero no es algo que yo hago comúnmente, no perfilo tanto la ceja desde toda esta zona de arriba. Simplemente lo hago en lo que es el pico y esta parte externa listo. Como el color es bien parecido a mi tono de piel, entonces se pierde con muchísima facilidad en toda esta zona. Luego que ya llegamos hasta este paso, con el dedo entonces me gusta perfilar o difuminar aún más lo que es toda esta zona. Pero como ven, ya ahí prácticamente el producto se perdió con mi tono de piel porque no apliqué tampoco tanto. Por último, con la brocha la limpié también en una toallita. Lo que voy a hacer es dar trazos en esta área en la misma dirección que viene que siendo mi cabello en esta zona para que esto aquí siempre quede lo más difuminado posible, mis amores. Esta zona tiene que quedar súper difuminada. Y ya por último lo que voy a hacer es peinar muy bien los pelitos, ubicarlo cada cual en su lugar y que todo quede lo mejor parejo posible. Y este sería el resultado final, la diferencia se nota a la lengua, es increíble. Muy, muy, muy notoria. Esto sería todo lo que hago con mis cejas, la verdad me gusta muchísimo el resultado. Después de esto, si quieres utilizar algún producto para fijar las cejas y que los pelitos no se muevan durante el día, entonces obviamente lo puedes poner encima, pero yo las dejo así y me encanta. Así que mis amores, este sería el paso a paso de cómo me estoy haciendo las cejas actualmente. Espero les haya gustado muchísimo este video y que hayan aprendido algo. A mí la pomada esa de Ardell me está encantando. De segurísimo la voy a volver a comprar. La de Anastasia es muy, muy buena. También te la recomiendo. Es buenísima, dura bastante. Esta también es súper buena y en comparación con el precio, obviamente yo me quedo con esta porque es de buena calidad y me encanta muchísimo el tono. Siento que combina muy bien con lo que es el tono de mi cabello. Y me fascina. Súper fácil y práctica de trabajar al igual que el pincel, el cual viene con la pomada. Así que estás comprando prácticamente dos cosas en uno. Me fascina. Si tienes la oportunidad de conseguirla, te las recomiendo muchísimo. Para mí lo fundamental en las cejas es que la parte inicial siempre vaya difuminada. Que aquí nunca quede como una raya marcada, ni esta parte así súper cuadrada. Esto tiene que ir como que casi invisible en esta zona y poco a poco, poco a poco, ir aumentando la tonalidad y la intensidad hasta la parte final. Yo les mando un beso súper grande y como siempre nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Los quiero mucho!